Se queda con el dinosaurio de las narices, que esto no puede... ¡Ah! ¡Hola! ¡Muy buenas! Eh... Aquí es que preparamos una fiesta para el crío de dinosaurios y como quedaba chulo, pues la hemos aprovechado. Hoy he traído un montón de pedales. Pedales de montaña, pedales de carretera, calas, zapatillas... Aquí, en mi canal. He traído solamente pedales automáticos, porque ya, si te pones a hablar de plataformas y otras opciones, te puedes volver loco. He traído lo que tenía en la tienda. Pedales de montaña, lo que todos tenéis en la cabeza. El pedal normal. Este es el modelo 520. Automático por los dos lados, regulación y... Esto se puede desmontar para ajustar las bolas y los conos que lleva por dentro. Es la opción más normal, pero no es la única. Hay otras marcas, como LOOP, que últimamente se está poniendo las pilas. También utiliza la misma cara de Shimano. Tiene más plataforma el pedal y viene con posibilidad de cuerpo en fibra de carbono o fibra normal o nylon. Luego también los rodamientos son sellados y van bastante, bastante, bastante suaves. También se puede desmontar y hacer mantenimiento. Una muy buena opción. Gama alta de Shimano, más ligero, más fino, el eje un poquitín más, pues eso, más fino, más ligero. Rodamientos de mejor calidad, plataforma más ancha y mejor evacuación de barro. Ya tuve este pedal de la marca BBB. En concreto el eje de titanio. Aquí lo que consigue es bajarle el peso y además lleva rodamientos sellados. Rodamientos sellados aquí, pero aquí lleva un casquillo de nylon. Estos me cogían holgura y luego además los muelles se quedaban un poco fofos y al final se me soltaba solo. Otras opciones. Estas son rayitas ya. Pedal Speedplay. Este pedal lleva una cara que, por cierto, se me ha olvidado, que tiene dos tornillos y con lo que puedes regularla para que tenga más o menos ángulo de giro. Tenemos por aquí los Crown Brothers, que tienen un sistema muy peculiar con unos muelles en forma de X, de hélice. Estos pedales tienen cuatro tipos de cala distintas para poder elegir entre flotabilidad, o sea, el ángulo que se le da a la zapatilla y luego la forma de desanclar, para que sea más rápido o más lento. Shimano también posee, aparte de la cala negra normal y corriente, otra cala con la que es más fácil soltar el pedal. Y también tiene un poquitín más de ángulo de movimiento. Aparte de los pedales normales, los primeros que se nos vienen a la cabeza, hay cosas como, por ejemplo, el 424. Este es un pedal automático por los dos lados, pero con una plataforma alrededor de nylon, con lo que puedes utilizar zapatilla convencional o zapatilla con pedal automático. Es indiferente. Siempre el pedal va a estar preparado para la zapatilla que vayas a usar. También tenemos este otro modelo de pedal, que también está disponible en el XT, que tiene una plataforma alrededor para darle un poquitín más de apoyo a la zapatilla. Guay. Todos estos pedales se pueden combinar con una plataforma. Esto es una plataforma con una cala. Lo metes ahí, pretas, entonces por un lado sería pedal de plataforma y por el otro lado sería automático. Tiene la pega de que siempre tienes que estar buscando el lado que más te conviene. Y luego en el caso de ir con esto por el monte, puedes pegarle una pedrada y perder la pieza o romperla. Todos estos pedales son ejes de acero. Pero tienes, por ejemplo, en Loop, con ejes de titanio, como he dicho, cuerpo de carbono. En Cranbrother también tienes ejes de titanio. Y otros, como Richey o ExoStar, que también disponen de un pedal con ejes de titanio. Con esto bajas unos gramos. Vamos a hacer así rápidamente, a pesar unos y otros pedales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, BBB 150 gramos. Un Loop 180. Un XT 169. 520, 187. Speedplay, 154. 424, perdona. 234. Y este, el ED500, 220. Y pasamos a los pedales de carretera. Bueno, los pedales más reconocidos, se podría decir que son los Loop Keo, Cala Keo, pero también otras marcas como Huelgo, por ejemplo, fabrican pedales para estas calas. Hay tres tipos de calas. Las negras, que no tienen movimiento lateral. Las grises, que tienen un movimiento lateral de no sé cuántos grados. Y estas que tienen más movimiento, las calas de color rojo, que tienen más grados todavía de movimiento. Pero no es el único pedal existente en el mercado. Tenemos también los pedales Shimano. Los pedales Shimano tienen calas de color azul, de color amarillo y de color rojo, que también tiene diferente ángulo. Pedales de Shimano se pueden encontrar, pues, modelos más económicos o modelos ya con fibra de carbono. Todos son regulables y ejes desmontables. Como los pedales de montaña, tienen ejes más gordos y más pesados y ejes con mejor calidad. Aparte de pedales Keo, pedales Shimano, otros pedales, por ejemplo, los Ziklik. Esto, por ejemplo, de Time, utilizan una varilla de fibra de carbono o nylon para hacer la función de anclaje. Como podéis ver, pues, cambia bastante la cala, la superficie de apoyo, también cambia los pesos. Bueno, otras opciones del mercado. De todos los pedales de carretera, a mí los que más me molan son los Speedplay, los que llevo en mi bicicleta. Cambia completamente el concepto de pedal. Así como estos, tienes una cala que es de plástico, que va fija en la zapatilla, y es el propio pedal el que hace el sistema del muelle. En los Speedplay va al revés. Es el pedal que hace el sistema de la cala, que es fijo completamente, y es la cala que, mediante este muellecico de aquí dentro, lo que te hace es enganchar. ¿Vale? Tiene como peculiaridad que lleva estos dos tornillos y tú puedes girar, puedes ajustar el ángulo de giro de la zapatilla. Puedes conseguir que sea como una cala negra, sin movimiento, o una gris, o una roja. O solamente movimiento hacia afuera, o solamente hacia adentro. Yo llevo esta zapatilla y es el pedal que más me mola. Como de los nuevos, llevan una plataforma de goma para poder andar mucho más cómodo. Mientras con esto, andas como los patos. Zapatillas. Hay muchas clases de zapatillas. Oye, lo siento que es tan sucia y usada, que es lo que tengo, ¿vale? A ver, zapatilla en plan cómodo, flexible, más urbano. Es zapatilla con la suela muy flexible, con la que se anda bastante bien, pero no transmite del todo la fuerza. Entonces, si vas a hacer un uso muy intensivo, necesitarías una zapatilla de una gama superior. Las superiores llevan las suelas de nylon mucho más rígidas, a ver, que transmite mejor la fuerza. Qué chula, ¿eh? Tu zapatilla inmaculada. Las zapatillas ya de gama alta utilizan fibra de carbono. La suela es muchísimo más rígida y, aunque tengas muy poca superficie de contacto con la cala, toda la fuerza te la reparte por toda la zapatilla y no te duele el pie ni nada. ¿Se puede utilizar una bicicleta de carretera con un pedal de montaña? Por supuesto, no hay ningún tipo de problema. Tú puedes utilizar las mismas zapatillas para bicicleta de montaña y bicicleta de carretera. Para la bicicleta de montaña lo más normal es que lleves esto o lleves esto. Y para bicicleta de carretera hay o estos mismos pedales que son de carretera o hay una de las versiones que solamente tienen anclaje por un lado y por el otro lado sería liso. Y queda mucho más bonito, más ligero y más estético. ¿Y pedales de montaña con zapatillas de carretera al revés? También existe esa opción. Tú tienes una zapatilla de carretera completamente lisa con una suela muy rígida. Vale, tenemos en la tienda disponibles estas piezas. Esto sería un adaptador que transforma los dos tornillos grandes en dos pequeñicos. Habría que poner un montón de adaptadores. Este, esto y esto. Entonces, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí y esto iría ahí en la suela de la zapatilla. Con lo que conseguiríamos utilizar zapatillas de carretera con un pedal de montaña y con estas piezas chicas de aquí no nos resbalaríamos ni nos caerían. ¿Qué ventajas tienen los pedales de montaña que llevan la plataforma alrededor? Esto tiene una función muy clara, que es utilizar el pedal con zapatillas normal. Esto se supone que tiene más apoyo de la zapatilla y se utiliza con zapatillas con suelas más flexibles. Entonces no te molesta tanto a la hora de pedalear justo ese punto del pie. También hay unos pedales como los Crown Brothers, que en la propia plataforma tienen unos pinchos para que te sujente mejor la zapatilla. En caso de que se te desenganche, tú podrías seguir pedaleando sin la posibilidad de que se te escapara el pie, sin estar anclado. En caso de una bajada en la que te da miedo o tienes inseguridad, podrías desengancharte y seguir apoyando la zapatilla sin problema de que se te escape mucho el pie. ¿Y a ti te queda alguna duda, David? ¿Qué piensas de los pedales? Vale. Vale. Tú necesitas unos pedales automáticos ya, que se te escapa mucho el pie. Sí. ¿Qué pedales te gustan más? ¿Estos o estos? Estos. ¿Por qué? Porque me gustan los blancos. Pero estos son más ligeros. Pues estos. Pero estos... No, los tres. ¿Los tres? Sí. ¿Te gustan todos también, no? Sí. Bueno, hay muchos pedales. Cada uno de unas características distintas. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Despedimos el vídeo o qué? ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! Vaya cagada de vídeo. Otra vez. Otra cagada de vídeo. Madre. También hay otras opciones, como los pedales Cranbrother, que llevan la plataforma con pinchos, con lo que... En caso de que... ¡Joder! Hay muchas marcas de pedales. Tenemos, por ejemplo, marca... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Mamá, mi lloraná! ¡No me grabes! Es que estoy grabando un vídeo. ¡Te vas a ver, Dinodena! ¡Ay!